El hombre es peregrino Cuando todo esté perdido Cuando tu oro ya no valga Ni tu orgulloso apellido La limosna de tus manos El valor de tus vestidos Tu soberbia, tu odio El aroma de tu vino Cuando se acabe tu senda Habrás de caer vencido Quizás tengas el consuelo Que te nombre Algún amigo Y un amigo no se compra Ni con oro Ni con vino Cuando se te quiere el grito Cuando ni siquiera el llanto Quiera prestarte rocío Y veas que tu alegría Se te va en un suspiro Te encontrarás desteñido En las hojas amarillas de la vida De esta vida Que es un libro Serás un renglón escaso Tan pequeño Tan mal escrito Verás que no serás nada Al final de este camino Si no te entibia los brazos El calor De algún amigo El calor El calor El calor Gracias.